Hola, aquí estamos en el choco del pucherito con ruedas ya está preparado para que podáis venir a disfrutar ahora que las cosas están mejorando juntarnos con la familia, con los amigos tenéis aquí la salita para tomar un café, para tomar un aperitivo, para descansar y después el comedor, está montada una mesa pero tiene posibilidad de dos mesas más para 20-25 personas el menaje preparado enseguida aquí estaremos disfrutando seguido está la cocina que ya la conocéis algunos la cocina industrial donde podéis cocinar de todo o bien encargar vuestros menús o bien cocinarlos vosotros no le falta detalle y sobre todo mucha luz bueno, pues aquí os esperamos en el choco del pucherito con ruedas